Ok, turn around, turn around There we go! Thank you! Clap your hands up, come here! Thank you! Ok, familia, make some noise, make some noise! Bésame otra vez, que yo quiero que pique tus labios Besándome suavemente, tiernamente Y cariñosamente, dulcemente Bésame mucho, sin prisa y con calma Dame un beso poco, que me negue el alma Acércate, acércate, no sientas miedo Solamente yo te digo que una cosa quiero Bésame Arriba, arriba, arriba! Come on, come on, come on! Vibrant! 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 Gracias por ver el video.